Leonardo Silva Revisorio 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 Voy a comenzar pidiéndoles, invitándolos, a cerrar los ojos por un momento. Ahora, imaginen una América Latina desarrollada, próspera y con plena inclusión social. Precioso, ¿verdad? Bueno, esa es la visión que quiero compartir con ustedes. Ahora, abran los ojos, abran los oídos y pongan atención. Porque les voy a argumentar que actualmente hay condiciones para que esa visión se pueda lograr en un lapso de dos generaciones. Un primer indicio de esas nuevas condiciones es el hecho de estarles hablando desde la exitosa ciudad del saber aquí en Panamá, donde se están haciendo innovaciones de nivel mundial. Sí, estamos ciertamente en un contexto muy distinto de aquel que yo viví cuando era una joven universitaria. En esos tiempos, imaginar que un país subdesarrollado pudiera dar un salto al desarrollo era simplemente imposible. La dependencia tecnológica se veía como insuperable y las posibilidades de hacer innovaciones locales importantes eran simplemente nulas. Hoy eso ha cambiado completamente. Estamos viendo como Corea del Sur, la India, China y varios otros países asiáticos están alcanzando el desarrollo y, sobre todo, están produciendo innovaciones tanto muy grandes como pequeñas que les permiten competir exitosamente con los países avanzados. Y eso no significa que estuviéramos equivocados en el pesimismo de los años 60 y 70. Teníamos razón en ese contexto. Lo que pasa es que las oportunidades son un blanco móvil. Además, que cada oportunidad es de una naturaleza distinta. Unas solo permiten un cierto adelantamiento, la formación de capital humano, la acumulación de experiencia, mientras que otras abren el cauce para el salto al desarrollo. La cuestión es saber identificarlas, saber aprovecharlas e incluso anticiparse. Ya nosotros fuimos exitosos en América Latina en el pasado. Precisamente en las décadas de ese pesimismo nuestro, en los años 60 y 70, se nos presentó una ventana de oportunidad. No para el desarrollo, pero sí para el crecimiento. Los países grandes y medianos del continente aprovechamos la oportunidad que nos brindaran las tecnologías maduras del norte y los mercados saturados que ellos tenían. Con eso montamos el proceso de sustitución de importaciones subsidiadas y con protección. Panamá se incorporó al proceso como encrucijada logística y en general todo el continente se movilizó. Eso nos permitió crecer a tasas tan altas como las de China de hoy. Y construir las redes de infraestructura, los servicios públicos y algo súper importante, nos permitió crear una clase media educada. Es precisamente sobre la base de esos avances que hoy podemos aprovechar esa nueva ventana de posibilidades. Porque uno tiene una oportunidad, pero tiene que poder aprovecharla. ¿Y en qué consiste esa oportunidad que tenemos ahora? Consiste en engancharnos al carro del dinamismo asiático y dar un salto tecnológico en el camino. Todo proceso de crecimiento rápido requiere encontrar o crear mercados dinámicos. ¿Cuáles son las economías de más rápido crecimiento en la economía global actual? Obviamente las de los países emergentes del Asia. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar eso para nuestro crecimiento y para nuestra innovatividad potencial? Bueno, ellos tienen abundancia de mano de obra extremadamente barata, mucho más barata que la nuestra, aunque ustedes no lo crean, y una escasez relativa de recursos naturales. Nosotros tenemos una alta dotación de recursos y podemos apuntar a ser los proveedores de materiales para la industria asiática y para la alimentación de su población. Ellos se han convertido en la fábrica del mundo. Nosotros podemos convertirnos en los proveedores de una amplísima gama de materiales especiales, naturales, una gama de insumos naturales, sintéticos, renovables y reciclables, desde los de tipo estándar hasta una gran variedad de materiales especiales de alta y creciente tecnología, minerales, químicos y biológicos. Ellos están incorporando millones de nuevos consumidores. Nosotros podemos brindarles alimentos básicos y gourmet, industrializados y orgánicos. Lo uno y lo otro nos permitiría crecer a la par de ellos, mientras elevamos nuestro propio consumo e intensificamos el comercio interregional. Y no se trata de una especialización estrecha. Según la dotación de recursos de cada país, la gama de posibilidades de posibles industrias es muy amplia. Les puedo dar una lista para que tengan una idea. Minería, metalurgia, materiales a pedido, nanotecnología, química, petroquímica y farmacia, ganadería, agricultura, hidroponía y toda la agroindustria. Biotecnología, pesca, acuicultura, madera, papel, cerámica, vidrio, envases y empaques, conservación, energía, refinación, electricidad y etcétera, etcétera, etcétera y pare de contar. Es decir, todas las industrias de procesos, es decir, las que no son de cortar, armar, ensamblar productos masivos, donde los asiáticos nos aventajan. El éxito va a depender de si logramos hacerlo con creciente innovación y autonomía. Eso implica intensificar y fortalecer toda la red de apoyo técnico y de ingeniería, toda la red de bienes de capital, industrias de bienes de capital especializadas para los sectores que escojamos y los servicios de conservación, empaque, transporte y logística para todo el continente. En fin, montaríamos toda una red interactiva, regional y global, diversificada según la dotación específica de cada país y alimentada con capital humano y tecnología. Un aspecto sumamente importante de esta estrategia es que al especializarnos en las ciencias biológicas y de materiales que requieren los recursos naturales, nos colocaríamos ventajosamente para la próxima revolución tecnológica, en unos 20 años más o menos. ¿Cuál será esa revolución tecnológica? Bueno, si seguimos los patrones históricos, hoy podemos predecir que esa revolución será probablemente alguna combinación de biotecnología, bioelectrónica, nanotecnología y nuevos materiales. Por eso hablo del salto en dos generaciones. La estrategia de esta generación, aprovechando la demanda asiática, prepararía el terreno y el capital humano y técnico para que la siguiente generación pueda dar el salto al desarrollo. Ya varios de nuestros países están recorriendo ese camino. Brasil está a la cabeza de los biocombustibles y ha hecho múltiples innovaciones en materiales. En madera, por ejemplo, desarrolló una variedad de eucalipto óptimo para pulpa de papel, es el top a nivel mundial, y también modos de aprovechar el eucalipto para que parezca una finísima caoba. Aquí en Panamá, junto con muchos otros en la ciudad del saber, hay un venezolano innovando en nanotecnología que entre muchos de sus productos tiene una nanodispersión que permite proteger superficies para que no se rayen, es decir, aumentar la durabilidad de los productos. Los mexicanos desarrollaron un tipo de aguacate o palta inmune a las enfermedades y otro que es excelente para reducir el colesterol. Los peruanos están exportando un conjunto de vegetales certificados orgánicos. Los argentinos han desarrollado y exportan maquinaria agrícola para sembrar y regar, controlada por computadora y satélite. En el área del vino también han hecho innovaciones importantes en química y bacteriología para lograr nuevos sabores y ocupar altos nichos de exportación. Ya hay centenares de ejemplos más. ¿Pero por qué todo esto es posible ahora, si no lo era antes? ¿Qué es lo que ha cambiado en las últimas décadas? Muchas cosas. Pero en primer lugar, por supuesto, la revolución informática y la Internet, que no solo han inducido la globalización, sino que han potenciado la acción innovadora de cada uno de nosotros, facilitando la interacción en redes a cualquier distancia. Y han generado, además, un cambio radical en la naturaleza de los mercados. ¿Cómo han cambiado los mercados? Profundamente. Antes, los productos eran de tres niveles. Grande, mediano y pequeño. De lujo, básico y barato. Hoy en día, observamos una enorme diversidad en todos los productos. Basta ir a un supermercado. Encontramos ahí 25 o 30 tipos de cereales. Desde los tradicionales de marcas globales súper conocidas, que ahora tienen una gran variedad, no como antes, hasta las mezclas especiales orgánicas, paradiabéticos, sin gluten, etcétera, 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 sean importados o fabricados por pequeñas empresas locales. Es la hipersegmentación, la hipersegmentación de los mercados, que distingue los productos estándar masivos, que son de bajo costo y de muy bajo margen de ganancia, de los múltiples especialidades adaptadas al usuario, que son de alto costo y de amplio margen de ganancia. Se ha abierto un inmenso abanico de posibilidades para la innovación en todos los mercados, desde el automóvil hasta el turismo, desde la educación hasta los materiales, y para la coexistencia de diversas tecnologías desde las más avanzadas hasta las más tradicionales. Pero, ¿por qué podemos nosotros participar en esos procesos de innovación? Por tres razones. Primero, porque Internet ha ampliado enormemente el acceso a la información. Segundo, porque esa misma Internet ha facilitado la interacción en redes para la colaboración global, tanto científica como tecnológica y de negocios. Y tercero, porque las mismas corporaciones globales han estado desagregando cada vez más sus operaciones, abriendo nuevas posibilidades de participación para empresas grandes y pequeñas en diversos puntos del planeta, por supuesto incluyendo nuestro continente. El desarrollo asiático se ha apoyado fuertemente en alianzas con las empresas del mundo occidental. Ellos se han aliado con las empresas de fabricación y ensamblaje, y nosotros podemos hacer lo mismo con las de recursos naturales y procesamiento. Eso es precisamente lo que significa una revolución tecnológica. Es un cambio radical en las condiciones para todas las actividades. Un cambio de paradigma en las prácticas, un cambio de sentido común que exige abandonar las viejas ideas y los viejos prejuicios. Y en este caso, también los viejos complejos. Lo otro que está cambiando radicalmente es el nivel de precios de la energía y de las materias primas y de los alimentos. Eso abre la posibilidad de que sean los mismos recursos naturales los que permitan financiar la innovación alrededor de ellos. Y eso no es todo. Hay otra ventaja de una importancia enorme. Y es el nuevo poder de negociación que nos da poseer recursos de importancia vital, tanto para Oriente como para Occidente. Si sabemos lo que perseguimos en tecnología y en procesamiento, en protección social y en preservación ambiental, o en cualesquiera otros aspectos, podemos obtenerlo negociando con inteligencia hasta lograr el mejor postor. Ahora bien, el problema de esta estrategia es que las industrias de procesos no emplean mucha mano de obra. Si queremos alcanzar el pleno empleo y eliminar la pobreza, cosa urgente en este continente, tendremos que implementar lo que he venido llamando un modelo dual. Por un lado, combinaríamos los principales recursos naturales con tecnología para que sean la punta de lanza de nuestra competitividad internacional. Por el otro, promoveríamos una oleada de emprendimiento a lo largo y ancho de toda la sociedad. Aquel esperado trickle-down effect automático nunca nos ha funcionado. Y la experiencia indica que limitarse a redistribuir el ingreso, incluso cuando es suficiente, genera dependencia y pasividad en esa misma población que queremos rescatar y empoderar. En cambio, si apoyamos fuertemente la generación de riqueza de toda la población en cada rincón del territorio, lograremos un mayor crecimiento, un mayor desarrollo al mismo tiempo que elevamos la dignidad y autoestima de cada una de las personas. Se trataría de la multiplicación de empresas pequeñas y medianas, tanto en el campo como en las ciudades, cubriendo toda la gama desde la más alta tecnología hasta el rescate de lo más tradicional, para los mercados locales, regionales y también globales. Eso tampoco era posible antes, cuando la escala era la barrera de acceso al mercado mundial. Personalmente, tuve la experiencia, cuando fui directora de tecnología en el Ministerio de Fomento de Venezuela, de conocer varios casos de empresas con excelentes productos potencialmente exportables, pero no se podía. Los posibles compradores internacionales exigían 8 o 10 containers al mes, y los nuestros, de casualidad, podían llenar uno. Ahora, las cantidades pequeñas encuentran en distintas partes del mundo puntos de venta especializados, como las tiendas naturistas o las que venden solo quesos o solo accesorios, y encuentran también sistemas de transporte a precios razonables para esas cantidades. Al mismo tiempo, existe, por supuesto, el comercio electrónico. Hay, además, la apertura a la innovación en software y en aplicaciones desde cualquier punto del planeta. También se han abierto cauces para el turismo especializado, de naturaleza, de salud, de aventura, ecológico, etc. Y, por último, quizá lo más dinámico hacia el futuro, es decir, el creciente y variadísimo mercado ambientalista. Estamos, pues, ante un mundo de posibilidades por aprovechar. Adelantarse en el desarrollo en cualquier época requiere, por una parte, una oportunidad tecnológica con mercados dinámicos y, por la otra, poseer las capacidades y adoptar las políticas adecuadas. Actualmente, las oportunidades existen. Las capacidades las podemos potenciar. Están allí para eso. Necesitamos políticas inteligentes y audaces para aprovechar plenamente este gran reto. Alcancemos el desarrollo en dos generaciones. Tengamos confianza, pongamos empeño, hagámoslo a tiempo. No es fácil, pero es posible. Gracias.